Entonces, era al revés. Primera falta. Segunda falta, el árbitro tiene que mostrar cuál es el camino. Porque si no se le va el partido de las manos, como se le fue. Después ya no lo podía encarrilar, ya no lo podía encarrilar. Porque hay una jugada que la pelota está afuera y cobra Fou para Brasil. Con Zapata que lo toca con el hombro y lo saca para hacer un lateral y le cobra Fou a favor de Brasil. Una locura, un desastre total. Sí, yo creo que ha tenido gravitación negativa y sobre todo para Colombia. Pero sin ninguna duda, en cada pelota dividida, Víctor Hugo, en cada pelota dividida, era de Brasil. ¿Quiere ver algo de cómo se vivió el partido? En La Rocinha, que es un lugar muy querible, muy conocido. Que de paso, mientras ustedes ven las cosas que dicen, los que están allí esperando el partido, también echenle un vistazo. Van a ver un lugar, contra tanta prensa que hablan pestes de La Rocinha. Un lugar muy habitable, mucho más de lo que se puede pensar. El Brasil ganha, tiene que ganar. Unos 3 a 0, 3 a 0 está ótimo. Estou preparado para a Copa, claro, é Brasil. 3 a 1 Brasil. Si Brasil ganha, va a ser de 2 a 1. 2 a 1 Brasil, 2 a 1 Brasil. Temos corneta do Brasil. Esta aqui é a grande, é a mais forte. Entendeu? Muito, muito. O brasileiro está com uma expectativa muito grande, entendeu? Crendo que o Hexa é nosso. Entendeu? También anduvimos por donde vivía el partido. Anduvimos por la playa, ya en el horario del partido Pero con eso nos vamos a ir a la pausa Ahora quiero, Diego, algunas de las preguntas Porque la gente ahora cuando detecta que somos de sur Se le quiere preguntar a Diego A ver, ¿qué tienen para preguntarle? La primera Hola Diego, ¿cómo estás? Soy Mariluz, soy de Colombia Quería preguntarte, ¿qué opinas o qué piensas de la actuación del arbitraje en este mundial? Hola Mariluz ¿Cómo estás? Acá estoy Siempre estamos en el mismo lugar Los arbitrajes, me pareció que el mejor arbitraje es el del inglés Del partido de Chile Que el representante de Nuestro Pitana lo hizo muy bien también Hoy con buen profesionalismo Y el más asqueroso que vi fue el de Brasil-Colombia Que no tiene que arbitrar nunca más un partido Hola, soy Paulo César, tengo 26 años, moro aquí en la comunidad de La Rocinha Trabalho como motorista Y estoy aquí disfrutando de ustedes Para poder hacer una pregunta al Maradona Siempre en la mente es Argentina y Inglaterra del Mundial 86 Porque nos jugábamos un resultado y también teníamos cosas dentro nuestro que nos hacían pensar que teníamos que jugar por los chicos que murieron en Malvinas Mi nombre es Elkin Hernández de Colombia Quisiera preguntarle a Maradona ¿Qué jugador considera que es la figura actual en el Mundial? Bueno, yo no es que quiera quedar bien con el colombiano Pero tengo que decir que James Rodríguez es el jugador que más efectividad tuvo Y que controló los partidos que lo vi jugar Mucho más de lo que hizo Neymar, de lo que hizo Messi, de lo que hizo Ronaldo Que ese fue temprano Pero me parece que James Rodríguez por ahora es la gran figura de este Mundial Messi si sigue puede superar la marca que hoy estableció James Es el jugador de nuestra América que más goles tiene en un campeonato del mundo Ojalá, ojalá que lo haga Ojalá que lo haga por él, por Argentina y que se lleve otro récord Porque es un bate récord increíble Sí, pero lo de James es hasta ahora el top Viendo gravitado tanto como lo hizo con su equipo Jugando con belleza al fútbol Con algún gol espectacular también Con el rendimiento que tuvo cuando a su equipo le iba mal A mí me parece que está efectivamente en un plano estupendo Al nivel de los más cracks del fútbol mundial Sí, yo creo que está que por ahora no hay ninguno que haya hecho partidos como hizo Incluso el de esa tarde con Brasil James Rodríguez dio la talla como dicen los españoles Para que quede claro, ha hecho seis goles Por si alguien se puso a sacar la cuenta cuántos goles está el partido Porque a veces se nos escapa eso Tenemos que hacer una pausa ¿Qué hora es, Diego? Son las once menos... Cinco Siete Más o menos Tiene que acotejar los relojes Sí, entonces vamos a hacer una pequeña pausa Nos vamos a ir con esa visión de zurda Andando por la playa y viendo como los brasileños Estaban viviendo este partido Que le salió mucho mejor de lo que pensaban Y le ganaron a Colombia dos a uno Sí, señor Soy la propietaria del kiosque, yo y ella Nos pegamos el kiosque solamente a 25 días Entonces, fue una sorpresa cuando el pessoal de Paracopa Vieron para el Camping Club del Brasil Y yo pude abrazar todos los amigos, los hermanos Enquanto el pessoal de Bélgica, Holanda, en fin La tensión es grande Estoy extremadamente nervosa Pero, así, confiante Porque tenemos que estar confiando en nuestra selección brasileña Acredito que será la final Brasil y Argentina La tensión es grande La tensión es grande ¡Vamos a la fuerza! A falta que nos centra a los brasileños Demarca la encapecheada a cruzamiento ¡J golpeó para el anuncio! ¡Vamos a la tensión! ¡Vamos! ¡Vamos a la tensión! 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 ¡Muchas emociones en el primer tiempo! Brasil vino con todo, tenemos certeza que seremos campeones de la copa. Y no tengo miedo de decir eso, se para Colombia, beijos en el hielo. ¡Muchas emociones en el primer tiempo! Bueno, y luego volvemos con las cartas de todos los días que regalamos las fotos. Virginia Jiménez de México, es una de las ganadoras. Gonzalo Ordóñez de Bolivia. Daniel Cabrera de Uruguay. Estos son los tres ganadores de las fotos mías. Hay un saludo, Diego, de alguien muy especial. Un campeón extraordinario. A ver. Que se ve que está siguiendo nuestro programa. Me da mucho gusto compartir con ustedes este saludo. A ver. Víctor Hugo, Diego, este mensaje es para los muchachos de la Sevisión Argentina. Les envío un fuerte abrazo, el máximo aliento que se les pueda dar, el máximo apoyo que se les pueda dar. Y desearles lo mejor para este partido. Seguro que va a salir espectacular y ojalá que todos estén no solo inspirados, sino también motivadísimos. Están haciendo historia y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por lo que nos dan. Fuerte abrazo, chicos. Chau, chau. Maravilla. Maravilla. Qué grande. Maravilla de tipo también, ¿eh? Sí, maravilla de tipo. Sí, sí. Un verdadero campeón. Aparte de gran boxeador, una gran persona. Gran admirador. Yo lo he entrevistado y conversando siempre. Yo lo llamé para la primera pelea. Aquella de Buenos Aires. Aquella, sí. Aquella de... Estuve. De ver esa, es cierto. De ver esa, es cierto.